Habitantes del barrio El Recreo, específicamente en la carrera 24A entre calle 45 y 46, por medio de un video realizado el día jueves, dieron a conocer una situación de alarma en este sector, donde se presentó una explosión en una lonchera de energía eléctrica, lo que provocó preocupación en los habitantes del Recreo. Esto generó alarma en los residentes quienes expresan su inquietud por el riesgo que representa esta falla en el sistema eléctrico. Los afectados han reportado que, a pesar de sus múltiples llamadas a la empresa de energía ESA, no han recibido respuesta ni solución a su problemática. Mire lo que está pasando, hace media hora fue este cortocircuito y los mismos bomberos, el capitán Alexander Díaz, ha estado llamando para que venga la electrificadora y no nos ha apoyado. No sé qué vamos a hacer con este servicio, hasta cuándo vamos a esperar que esto se agrande más. Mire, se encendió, gracias a Dios, pues yo cogí una escoba y corté el cable para que no quemara la casa. Pero no, no, no. Soy un baño de agua tibia, mire lo que está pasando cada vez más explosión. Señores, estamos en merced de la irresponsabilidad de la electrificadora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los residentes realizan un llamado urgente a los entes competentes para que intervengan y resuelvan la situación a este riesgo considerable para la seguridad en el sector.